Lo de la sobrina de Isabel Pantoja y otro trabajador del mismo programa en el que ella colabora parece que no había pasado desapercibido, al menos para alguien que sabe de lo que habla. Se encontraban María Patiño y Terelu Campos analizando las últimas declaraciones de Anabel Pantoja donde asegura que se siente más sola que nunca y que muchas personas la han decepcionado y de repente saltó la liebre, que se suele decir coloquialmente. Y es que las dos presentadoras de Salva Melemonti comenzaron a preguntarse quiénes serían esas personas y si había algún compañero del programa implicado. Patiño, tras ver un vídeo con las especulaciones sobre las personas que han podido decepcionar a Anabel, desveló algo que piensa ya desde hace tiempo. Siempre he pensado que a Anabel le gusta mucho como hombre Kiko Hernández, siempre he sentido que hay una atracción mutua brutal, ya sabes tú que de esto entiendo mucho, le dijo a su compañera entre bromas y veras. Según María Patiño, hay tensión sexual entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja, yo noto ahí que hay tensión sexual. Probablemente Kiko, que no es una persona excesivamente cariñosa. Y creo que, al estar pendiente de ella, la ausencia de Kiko para Anabel ha sido más que importante, continuó Patiño para añadir que pienso que van a tener una relación en muy poco tiempo. Para ella Kiko es mucho más importante que un simple compañero, el propio Hernández sorprendía conectando en directo y Patiño se reafirmó en su teoría, le pones muchísimo y a ti te pasa lo mismo, pero no eres capaz de hablar de lo que a ti te atrae o no. Yo sí hablo de quien me atrae o de quien no me atrae, pero no lo hago en público. De todas formas, yo no he decepcionado a Anabel Pantoja. Estuve mensajeándome con ella hasta las 2 de la mañana, desveló Kiko. El caso es que la teoría de la periodista cogió fuerza recordando alguno de los momentos de Kiko y Anabel en Plató, como el de hace unos días donde los colaboradores terminaron un sensual baile con un beso en la boca.